¡Ese es el dios! ¡Párenlo! ¡Síganlo! ¡Vístalo! ¡Vístalo! ¡Rápido, soldado! ¡Rápido! ¡Dilletes! ¡Es para hoy! ¡No tengo prisa! ¡No tengo todo su tiempo! ¡Ya hace tarde! ¡Estoy conmigo! ¡Ya son las nueve! ¡Tendría que andar un payaso por ahí! ¡Vamos! ¡Agárralo! ¡Oy! ¡Pero todo rey necesita su corona! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¿Dónde está su corona? ¡Aquí está su corona! ¡Rey! ¡Su majestad! ¡Es aquí su corona! ¡Es aquí su corona! ¡Ahora sí parece un rey! ¡Aaah! ¡Camina! 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 ¡Vamos! ¡Camina! ¡No entiende! ¡No hace tarde! ¡Vamos! ¡Vamos, rey! ¡Silato! ¡Túbalos! ¡Vamos! ¡Aquí tienen a su rey! ¡Rey! ¡Es el rey! ¡Es un blasfemo! ¡Como cada año para la Pascua libera un prisionero! ¡Soldados, traigan al prisionero! ¡Vayan por él, soldados! ¡Tengan cuidado! ¡Mueve este! ¡Mueve este! ¡Mueve este! ¡Mueve este! ¡Súbalos! ¡Este año tenemos a Jesús de Nazaret! ¡Su rey! ¡Y a Barrabás! ¡Bueno! ¡Aquí quieren que lo ven! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A ¿Quién quieren que libres? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡Suéltelo! ¡Ero es libre! ¡Vente! ¡Venga de aquí! ¡Y que hago con Jesús de Nazaret, su rey! ¡Crucifícalo! 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 Yo no soy culpable de la sangre de este hombre, hacer con él lo que ustedes quieran, llévenselo. ¡Los ángeles de nosotros y de nuestros hijos! ¡Ándale! ¡Aborré! ¡Aborré! Jesús es condenado a muerte. Ya el profeta Isaías lo había anunciado. ¿Quién podrá caer esta noticia? No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él. Les preciado y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Ha sido tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Sin embargo, eran nuestras dolencias que él llevaba, eran nuestros dolores lo que él pesaba. Fue detenido y oficiado injustamente y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Nosotros somos aquel pueblo por el que Cristo fue condenado...